Llegó el momento, Luis Rivera, atención. Voy a llamar a alguien en Puerto Rico ahora. Si la persona me contesta, Puerto Rico gana, le vamos a regalar mil dólares. Vamos a hacer dos llamadas, al 187 y al 939 el mismo número, con el prefijo 187 y con el 939. ¿Qué estamos haciendo? Cada técnico está poniendo un número, un solo número, en cualquier lugar. O sea, que es un teléfono loco. La llamada loca, así mismo se llama. El lunes se fueron los mil dólares. La señora contestó en caguay y se fueron los mil dólares. Zaira, hoy quiero que se vayan mil dólares otra vez. Imagina. Tiene que decirme Puerto Rico gana. ¿Usted se imagina que usted esté en la sala de su casa? Allá en Yauco, en Humacao, en Vieque, en Culebra, en Ponce, Cabo Rojo. Y suene su teléfono y sea yo. Vamos a llamar ahora, mira. Adolfo ya tiró la foto del teléfono. Lo sube al chat. Arriba está Josian. Ahora fue. Está el muchacho. Vamos a llamar. Ay, señor, señora. Puerto Rico gana. Me tiene que decir Puerto Rico gana. Encache, encache. Ay. Mil dólares. Vamos a ver. Estamos ahí, estamos ahí. Mil dólares. No, estamos con el otro prefijo. Ay, ay, ay. Ahora fue. El otro prefijo. Estamos intentando el mismo número con un 787 y con el 939. Mil dólares. CR02-MN. Ok. Inténtalo. Ok. Ay, Dios mío. Mil dólares. Todo Puerto Rico pendiente. Ay. Ay. Vamos a ver. 939. Todos los 939 pendientes. Están sonando. Ay, Dios mío. Que conteste Puerto Rico gana. Necesito. Necesito que conteste Puerto Rico gana. 939. Te estoy llamando. Cógelo. Cógelo. Está sonando, está sonando. Su llamada ha sido enviada a último. Ay. En breve vuelvo con la llamada loca. Quiero que se vayan los mil dólares hoy. Y ya yo estoy listo. Nos vamos por la puerta del dinero en la parte posterior. J.D. Gracias a Room. Su gol es número uno en muebles y en seres. Ya yo estoy preparado. Hay 20 llaves y hoy hay 400 dólares. Quiero que todo el mundo en su casa vean las llaves de la 1 a la 20 y adivinen a ver quién gana hoy cuál es la llave que abre la puerta. Señora, ¿qué número es de la 1 a la 20? Señor, los nenes, cada uno en la familia cojo un número. Vamos a ver. Y tengo ahí Jaime. Jaime, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, Ale. Bienvenido. Qué bueno que está con nosotros. Óyeme, Jaime. ¿Usted viene de qué pueblo? Bueno, tengo una cuestión ahí. Yo soy de Arecibo, pero hace dos años vivo en Morovi. ¿En Morovi? Muy bien. Seguro que sí. Y si no, Alex, si no doy unos saludos me van a matar. Dale, Jaime, tíralo en medio, dale. Ajá. Saludo a mis hijos en Atillo, en Arecibo, Barceloneta, a mi esposa Vanessa en Morovi, mi suegra que te envió muchas bendiciones. A Ophelia. Gracias por el cariño. Yo me quedo. Gracias, Jaime. Gracias por los saludos. Jaime, llévate los 400 dólares de la 1 a la 20. ¿Qué número es? Me lo puedes llevar. ¿Cuál es? ¿Cuál es? La 14. Dale con la 14, Jaime. El confeti está listo allá con Cotito. Vamos a ver. La número 14. Ahí, Jaime. La 14. Vamos a ver. Ay, 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 ay. Ahí, ahí, ahí. No. No es la 14. Gracias, Jaime. Se prepara Marangeli, pero antes. Escúchame bien. Se acerca la venta esperada. Venta del Memorial Day Weekend. Disfruta al aire libre y ahorra con nuestra variedad de muebles de patio. Grandes descuentos y también, mira, en juegos de comedores y seccionales reclinables para que la pases bien en familia cómodamente. Todo lo que necesitas con financiamiento sin intereses por 50 meses. Pendientes a nuestro shopper y aprovecha los grandes ahorros. Y recuerda, cuando compras la habitación completa, ahorras aún más una venta memorable. Como debe ser en Rooms2Go. Para más información, visita las tiendas, busca Rooms2Go Puerto Rico en las redes sociales o acceda a la tienda online en Rooms2Go.pr. Marangeli, vamos rápido contigo, mi amor. Ay, qué llave será hoy. Marangeli, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Muy bien. ¿Con quién andas hoy por ahí? Mira aquel chiquillo. Mira, ando con este chico que se llama Alexiel. Ajá. Y ando con este bebé. ¿A bebé? Y a Kelly. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo se llama? Alexei. Alexei, mira. ¿Y cuánto tiempo tiene Alexei? Ocho meses. Ocho meses. Qué lindo. Dios lo bendiga a toda tu familia, Marangeli. Gracias. ¿Usted viene de qué pueblo? De Calle. De Calle. Marangeli, ni te tengo que preguntar. Son buenos los 400 dólares, ¿verdad que sí? Sí. Buenísimo. ¿Cuál es el número, Marangeli? La dos. Dale con la dos. Buena suerte. Dale con la dos. Dale con la dos. Y, y. Ay, Marangeli. El bebecito de ocho meses. Mira, 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 mira. Qué lindo. Marangeli. Marangeli. No, no es la dos. Gracias, mi amor. Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Cintia, al micrófono. Qué número es la llave de Room to Go hoy. Cintia, buenas noches. ¿Cómo está? Hola, buenas noches, Alex. Dios te bendiga. Amén. Bienvenida. ¿De qué pueblo nos visita? Cintia. San Juan. De San Juan. Muy bien. Cintia, son 400 dólares. Son buenísimos. Buenísimo. Cintia, ¿tienes ya un número en la mente? Tengo dos. ¿Tienes dos? Eh, adiantro, Cintia, es uno nada más. Dime ahí el Team Marine de los Team Hueco. Que la mandala tiene fe. ¿Cuántas patas tiene el gato? Voy por el cuatro. ¿El cuatro? Dale con el cuatro, Cintia. Buena suerte. Ahí va, Cintia. Dale con el cuatro. El confeti está listo. 400. Ahí está. ¡Ay, Cintia! Y, Y, Y. ¡No! No, no es el cuatro. Gracias. Ay. Jonathan, al micrófono. Jonathan, ¿cómo está, papá? Todo bien, todo bien. ¿Usted viene de qué pueblo? De Loíza. De Loíza. Oye, Jonathan. 400 dólares. ¿Cuál es el número? Son buenos, son buenos. Sí, ¿cuál es? 18. Jonathan, buena suerte. Dale con el 18, papá. Ahí está, Jonathan, el 18. Vamos a ver, el confeti está listo. Yo creo que sí. Vamos a ver. Yo creo que sí. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! No pudo ser. Gracias, Jonathan. Tengo a Luis por ahí. Luis, rapidito al micrófono. Buenas noches. Luis, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Buenas noches. Oye, Luis, ¿de qué pueblo eres? Sí, estás bien. Sí, estás bien. Ah, sí, todo bien, gracias al Señor. Bienvenido, qué bueno. Luis, ¿cuál es el número? Para que te lleve a los 400, ¿qué número? ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número? Vamos a ver, Luis. 19. Dale con la 19, Luis. Buena suerte. Vamos arriba. Ahí está, Luis. Digo 19. 19, dijo. Muy bien. El confeti está listo. Ay, Dios mío. Qué nervios. Ahí va, Luis. 19. Ay, no. No pudo ser. Me queda por ahí Germán. Germán, al micrófono. Quedan poquitas llaves. Se fueron la mayoría de las llaves, Germán. Te toca a ti. Germán, ¿estás bien? Sí, estamos bien, Ale. Buenas noches. Qué bueno. ¿Y usted viene de qué pueblo, Germán? Vengo de Cataño. De Cataño. Germán, ¿cuál es el número? Bueno, se llevaron la 19, que era la que yo iba a coger. Pues voy a coger la 1. Dale con la 1, Germán. Buena suerte. Vamos a ver. Ay, Dios mío. Y, 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 y. No, no pudo ser. Mira la cual era. Se llevaron la 1, la 2, la 4. Era la 3. Mira, solita ahí. Pero mira qué cosa abre la Pepe. Era la 3 hoy. Significa que mañana hay 600 dólares. No pudo ser. Ay, 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 ay. Óyeme, mira, y ya yo estoy listo. Nos vamos con nuestra buena gente de Selectos, J.D. El preferido del público, supermercado Selectos. Y ya yo estoy preparado porque tenemos la persona aquí lista. Mi amiga, vaya al micrófono. ¿Cómo está? Bien. Milagros. Gracias a Dios. Milagros. ¿Y ustedes de qué pueblo vienen? San Juan. De San Juan. Qué bueno que está con nosotros. Oye, Milagros. Yo tengo la compra de Selectos. Selectos y Clorox. La limpieza que nos une con los productos que puedes contar. Tus aliados cuidando tu ropa. Hoy destacamos a Clorox. Clorox, ropa, color y Clorox blancos supremos. Tu detergente solo no puede. Cloro aditivo es el experto en manchas. No contiene cloro y es seguro en todo tipo de telas. Clorox, ropa, color y Clorox blancos supremos hechos en Puerto Rico. Milagros. Quiero que se lleve el carrito. Este es fácil. Milagros. Hay que llegar a la marca. Si me llega a la marca aquí, se lleva el carrito de nuestra buena gente Selecto. ¿Está bien, mi amor? Bueno, sí. Vamos a tratar. Milagros. Buena suerte. Vamos allá. Milagros a la una. Que quede exacto aquí, Milagros. Milagros a las dos. Milagros. Dale un milagro, milagro. Suéltala, milagro. Ahí va. Dale, milagro. Durito, duro, duro, duro. Ahí va. Ahí va. Va bien, va bien, va bien. ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡A rayos! Se lo llevó, Milagros. ¡Perfecto! ¡Qué bueno, Milagros! Muchas felicidades. Gracias. Llegó perfecto. ¡Qué chévere! ¡Wow! Muchas felicidades. Óyeme, mis amigos, mira cómo está Adolfo. Él no se ha quitado. La segunda hora la está haciendo en la bicicleta. ¡Está fajao! La segunda hora la está haciendo en la bicicleta. Adolfo, dímelo. Y viste, sale que me estoy subiendo sin que nadie me diga, ¡subite, subite! Adolfo está haciendo la bicicleta de 7 a 8, como tiene que ser muy bien. Oye, Ale, y que lo pueden seguir, Adolfo, en las redes sociales para más consejos de fitness. ¡Más consejos de fitness! Bueno, y ya yo estoy listo. Nos vamos, señoras. Oye, Adolfo, nos tenemos que pesar. Ponme ahí, Adolfo, un momentito. Nos tenemos que pesar. Sí, Adolfo, porque ya está bueno. Ya hicimos ya. Eso no le gustó. Ok. Este viernes no, el próximo. Eso va. Este viernes no, el próximo. Nos tenemos que pesar. Pase lo que pase. Y ya yo estoy listo. Nos vamos, señoras y señores. Con el corte exacto, J.D. Este juego me encanta y hoy tenemos 200 dólares en juego. Bueno, Frances, vaya al micrófono. ¿Cómo está? Bien nervioso, suena en nada. Tranquila, estamos aquí. Chévere. ¿Usted viene de qué pueblo, Frances? Mire, Frances. Esto es bien, bien chévere, pero hay que tener un pulso. Porque usted tiene que picar la manzana y picarla que los dos lados pesen lo mismo. Si usted hace eso y yo cuando la pese, los dos lados pesan lo mismo, yo le voy a dar 200 dólares. ¿Estamos listas, Frances? Creo que sí. Muy bien. Entonces, por aquí tengo a nuestra amiga. Katia. Katia. Katia, ¿usted viene de qué pueblo? De Loíza. Mira, Katia vino a preparar, ya tiene el cuchillo en la mano. Estoy nervioso aquí. No, no, no. No, jamás. Ok. Si gano o si pierde, me deja el cuchillo ahí. Yo sigo, pero también. Ok. Katia, ¿y usted es casada, soltera? Casada. Muy bien. Katia, lo mismo para usted. Corte exacto. Le voy a dar una oportunidad a usted y una oportunidad a nuestra amiga Frances. Luego voy a medir las dos partes. Y la que logre que los dos lados pesen lo mismo, se va a llevar 200 dólares. Vámonos con... Tú ya que tienes el cuchillo en la mano, dale. Dale tú mismo. Sí, porque ella está preparada. Katia, primero que todo, coge la manzana que tú quieras. Dale. La que tú desees. Está examinando cuidadosamente. Ahora fue. Vamos a ver. Cuidado. Con calma. Katia, no hay prisa. Después de estar de arriba, exacto. Ahí va. Ahí va. Ahí está. Katia, para bregar. Quítate el guante ahora. Katia, coge las dos, una en cada mano. Si tú entiendes que hay una que pesa más, te voy a dar la oportunidad a que le piques un cantito. Dale. El que tú quieras. No le piques mucho, que se va. Aprovecha. Katia, del otro lado yo creo que es más seguro. Cuidado. Katia, mira, pícalo así para abajo más. Ten cuidado. Mira, Katia, ponlo para abajo. Katia, vayas, que cuantito. Ponlo así para abajo y pícalo un cantito. Dale. Ahí. El canto que tú quieras, pero para abajo. Para abajo. Ajá. Ahí. Ok. Pésalo ahora. ¿Cómo lo ves? Dale. Pícalo un cantito más. Dale. Ponla para abajo. Con cuidadito. Katia, pero para allá no, para abajo. Me tiene nervioso. Dale. Sí, por eso. Pícalo para abajo más. Apreta la altura de la manzana y pícalo para abajo. Un poquito ahí. Toma tu tiempo. Con calma. Dale, dale. Está bien. Ok. Chequea la vela ahora, Katia. ¿Cómo la ves? Ok. Más o menos. Buena suerte, Katia. Tu primer pedazo de manzana pesa. 3.1 onzas. 3.1 onzas. Ay, ay, ay. 7 pesas. 3.1 onzas. Tú te llevas 200 dólares. Ay, Dios mío. A la una. 3.1. Ay, Katia. A las dos. Ay, Katia. Y a las tres. 3.1 onzas. ¡Ay! 3.7. No pudo ser, Katia. No pudo ser. Gracias por haber participado. Pasa por allí, Katia. Franze, venga para acá. Coja su cuchillo. Coja la manzana que usted quiera. Vamos a ver. Quiere la verde. Está examinando ahí, Franze. Ok. Por el mismo medio, Franze. Buena suerte. 200 dólares en el corte exacto. Tienes tiempo, Franze. Con calma, suavecito. Dale suavecito, tranquila. Ajá. Oye, pero, Franze. Como los samuráis. Samuráis. Ah, usted cocina muy bien. Por eso, eh. Usted cocina. Ok. Usted coja la manzana y usted coja por ahí. ¿Cómo la ve, Franze? ¿Cuál pesa más o menos? ¿Esa pesa más? ¿Quiere quitarle un cantito a esta? Ok. Con calmita, Franze. ¿Ven? Ay, cuidado. Ay, Dios. Pero Franze está picando cebolla, eh. Mira, no es más fácil si la pones para abajo. Como si fuera así. Ajá. Te voy a picar. Ok. Ok. ¿Cómo lo ve, Franze? Cuidado, con calmita, más. Ay, ay, ay. Lo logrará. Ah, lo logrará. Ahora sí. Franze, buena suerte. Tu primer pedazo de la manzana pesa. 3.7. Mira para allá. Se la cambias a Katia para que ganen. Este pesa 3.7. Ajá. Si este pesa 3.7, te llevas 200 dólares a la una. Ay, ay, ay. A la dos. Y a la tres. Ay. No pudo ser, Franze. Gracias por haber participado. Quiero que se vayan los mil dólares en la llamada loca. Viene. Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. Todo el mundo activado. Sudeli. Vamos allá. Llamada loca. 939-1087. Quiero que se vayan los mil dólares hoy. Estoy loco que me digan Puerto Rico gana. Vamos allá. Producción y los técnicos y los talentos ponen un número al azar en cualquiera. Área de los números. Al principio, al final, cualquier número. Vamos a ver. Vamos a ver, señoras y señores. Mil dólares. Mil dólares. Si su teléfono suena, me tiene que decir Puerto Rico gana. Por favor. Por favor. ¿Quién será? ¿Quién será? Vamos a ver. Ay, 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 ay. Se van ahora. Yo estoy seguro que sí. El lunes se fueron. El lunes se fueron. Mira, mira cómo va a ser. El productor trabaja. Corre la bicicleta. Toma la foto. ¡Wow! Eh, eh, eh. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Multitasking. Ahí lo envía para el chat arriba. Y allá lo recibe Quique. Con Josian. Vamos a ver. Vamos a probar primero el 187. Dale. O el 939. Que tú quieras. Uno primero y uno segundo. Dale. Pendiente todo el mundo. Mil. Ahí está sonando. Ay, Dios mío. Que me diga Puerto Rico, Ana. ¿Helo? Sí, hello. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí. ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Sí, hello. ¿Quién me habla? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Ah, Puerto Rico, Ana. Sí. 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 Se llevaron mil dólares. Mi amor, ¿cuál es tu nombre? Margarita Coco. Margarita, ¿cómo estás? Bien. Gracias a Dios. Me asustaste, Margarita. Me asustaste, Margarita. Ajá. Es que no lo esperaba, me cogieron de sorpresa. ¿Tú vienes de qué pueblo? De Cayey. De Cayey. Margarita, te llevaste los mil dólares. Guau. ¿Con quién estás en tu casa, Margarita? No, yo estoy en mi trabajo. Sí, mi Dios. Estoy en mi trabajo. Está bien, pero no. Ok. Pero sí, como ella sabe cómo es el juego, yo pregunté y dijo Puerto Rico. ¿Sí, es válido? Claro. Sí, sí, sí. Felicidades, mi amor. Te llevaste los mil dólares. Eso es. Gracias. Quédate ahí. Ni te pregunto dónde trabajas. En el hogar de ancianos de Cayey. Ah, en el hogar de ancianos. Ah, que es que allá ven el programa, en el televisor, en los hogares siempre ponen Puerto Rico Gala también. ¿Están bien? Sí. Los viejitos son locos con nosotros. Saludos allá. Gracias. Ah, eso es que está en el hogar de ancianos. Felicidades, mi amor. Nosotros vamos a una pausa. Vengo ya a este Puerto Rico Gala. Se fueron los mil pesos. Ah, es que ella trabaja en el asilo de ancianos.